El Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa El Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y les dijo Quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella Y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti La palabra del Señor es contundente, una sola carne De un solo dedo, ¿cómo lo podría partir en dos? Si yo junto dos dedos, bueno, son dos dedos juntos Pero son dos dedos, yo los puedo separar Pero cuando el Señor dice, vienen a ser una sola carne Es como si yo de dos dedos pronto se me hiciera uno Por obra de Dios Y diría, ¿cómo lo puedo separar? Ya no lo puedo separar Jesús le dice a los fariseos Por la dureza del corazón de ustedes Por eso les permitió hacer eso Pero Dios no quiere eso Y en estas palabras tan hermosas Se encuentra también El misterio de nuestra salvación Nosotros tenemos la esperanza de entrar al cielo Como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Esa es la iglesia santa, católica, ortodoxa, recta, apostólica No las demás herejes que se han salido Incluido Roma, perdonen Incluido Roma, no entra dentro del cuerpo del Señor No puede haber dos cuerpos Una persona normal no puede tener dos corazones No puede tener cuatro pulmones Es un cuerpo solo Que tiene dos pulmones, que tiene un corazón Etcétera, etcétera, etcétera Eso es la iglesia ortodoxa Es la que ha permanecido igual Y todo el que se separe Aunque diga que sigue siendo lo mismo Si se separó, ¿por qué se salió de la casa? Se ha salido del cuerpo, se ha cortado de la vida La imagen del matrimonio es pues para nosotros La imagen del amor de Cristo, el Hijo de Dios Con su pueblo que es la iglesia Un solo cuerpo De forma tal que entonces se cumple Toda la Sagrada Escritura Que dice también El esclavo no puede estar siempre en la casa Pero el Hijo sí Nosotros Dios nos ha creado siendo esclavos Pero nos ha venido a ofrecer el poder llegar a ser hijos No hijo El hijo Ángel, el hijo José, el hijo Alejandro, el hijo Carlos No, no Un solo hijo Por eso hay un primogénito Y por eso el matrimonio En este misterio Que lo define tan bonitamente Tan hermosamente San Pablo Su carta a los Efesios Dice Yo refiero esto a Cristo Y la iglesia Esa es precisamente nuestra esperanza de salvación Y en esa imagen que Dios tiene para con nosotros Que jamás nos va a abandonar Está también la fidelidad del hombre con su esposa Y de la esposa con el hombre En donde deberíamos nosotros de esforzarnos tremendamente Por mantener la unidad A través de la paciencia A través de la oración A través del esfuerzo Porque bendito nuestro Dios eternamente Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Amén